Presentamos la solución para el alivio rápido del dolor articular y muscular, el nuevo Green Marvel. Green Marvel es el campeón contra el dolor. ¡Llama ya! Qué gusto saludarles, aquí estamos arrancando Reacción en Cadena en la víspera de la final. Vamos a hacer contacto desde Guadalajara hasta Dallas, allá en Texas, la segunda casa del tío Jerry, en donde dicen que ya es vecino del dueño de los Mavericks de Dallas y que en contra esquina vive el señor Jerry Jones. Sí es el dueño de los Vaqueros de Dallas y del otro lado el dueño del Dallas FC. En fin, entre puro millonario está Gerardo Velázquez de León, pero vamos con él para saludarlo primeramente. ¿Cómo estás, tío Jerry? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a la hora que la gente nos vea. ¿Qué pasó Luis? Sí, aquí estamos, aquí estamos en la ciudad de Dallas, atrás el hotel de concentración. Están por salir a un concierto de Intocable, un grupo de estos chafísimas, ya les platicaremos. Chafísimas, no, estás muy mal, no es chafísima. Que no te guste no quiere decir que seas chafa, es diferente. Pero bueno, ahí estarán algunos jugadores, estarán tus amigos Jerry Jones, Dan Hunt, toda la crema innata del deporte de Dallas, menos Mark Cuban porque ese va para San Francisco, ¿no? Sí, Mark Cuban estaba un poco nervioso. Bueno, aquí estamos. Ahora vamos con ustedes, Gerardo. Y en París, en París, Enrique Beas Pantoja. Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hermano, yo no te quería jugar esta broma, pero la producción me lo ha pedido. ¿Qué tal tus vacaciones allá en Europa? Qué gusto saludarte. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos, bienvenidos en este espacio que tanto nos gusta hablar de fútbol. Tu servidor Enrique Beas, desde el río Sena, mis espaldas, la bellísima Torre Eiffel. Justamente también en la periferia donde está una réplica pequeña de la Estatua de la Libertad, al lado de Radio France, donde por cierto estaremos transmitiendo la final de la Champions al lado de Radio France. Ahí estaremos, allá a Tele 1 de Francia. Así estamos entonces en Dallas, en París, en Guadalajara, Jalisco. Esto es reacción en cadena. En un momento más, entramos al debate, al debate como solo nosotros lo sabemos hacer. La final de la Champions League, el torneo de más alto nivel, se jugará en París el 28 de mayo. En MBS TV, analizamos las posibilidades del Real Madrid y el Liverpool para coronarse. La polémica, la previa, el color y la cobertura desde el Stade de France. En reacción en cadena, somos embajadores del deporte. Reacción en cadena, lunes a viernes, 20, 30 horas. MBS TV, presentamos la solución para el alivio rápido del dolor articular y muscular. El nuevo Green Marvel. Green Marvel es el campeón contra el dolor. Llama ya.